Familia, tenemos una sangrada en el mercado que no es ni medio normal. Yo me he levantado esta mañana y la verdad que no me creía lo que veía en mi móvil. O sea, he visto que Ethereum había tocado los 2.300 dólares, que me saltaba la notificación, y digo, vale, lo he leído mal, es 3.200 y no, no. Realmente, bueno, ha ido más abajo de los 2.300, ahora veremos todo esto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Se cancela el bull market? Entramos en beer, calma. Vamos a analizar todo lo ocurrido porque ya os hago un spoiler. No es algo procedente de cripto, sino que viene de fuera de mercado, de bolsa americana, bolsa japonesa principalmente. Veremos todo lo que ha ocurrido, cómo ha impactado en las cripto. Además, tenemos noticias también interesantes respecto a Ethereum, ETF y muchas otras. Y veremos, y os voy a contar lo que hacer en este caso o lo que yo estoy haciendo personalmente. Y nada, familia, mucha calma, mucha paciencia. Like, suscríbete, muy importante. Y arrancamos el vídeo, no me entretengo más, que tenemos mucha información que dar. Y antes de empezar el vídeo, y para amenizar un poco lo que está ocurriendo con el mercado, que es una situación bastante jodida, quiero sortear 50 dólares entre todos vosotros, entre la comunidad. Así que voy a dar 50 dólares a una persona que esté suscrita al canal y que comente en este vídeo. Así que ya sabéis lo que tienes que hacer. Empezamos con Bitcoin, tenemos Bitcoin en 50.000 dólares al momento de la grabación del vídeo. Y fijaros cómo ha ido a tocar esta zona del cuadro rojo que tenemos marcada desde hace muchísimo tiempo. Era esa zona donde se preveía que podía llegar Bitcoin en este caso, pero que en dos ocasiones lo había intentado en estas dos de aquí, en estas dos bajadas, pero que no lo había conseguido y que yo personalmente pensaba que no la íbamos a volver a ver. Incluso el último vídeo que os grabé actualizando el mercado hablaba en zonas similares. Bueno, que estamos en esta zona de aquí, en la zona alta del rango este marcado por las líneas azules. Y ya os decía que mucho cuidado, mucha calma, que aún no habíamos cantado victoria y que también calma con respecto a Bitcoin y también en lo que era compra de altcoins, que siguiéramos con el plan del DCA. Pues bien, aunque yo no me esperase esta bajada, bueno, pues suerte que tengo esa mentalidad precavida, ¿no? Que a veces me puede pasar factura, pero a veces nos cubre como en esta ocasión. Pero claro, estamos empezando la semana, tenemos noticias muy negativas. Hay que ver hoy cómo abre Bolsa Americana, cómo reacciona la cripto para poder ver cómo va a evolucionar la semana y el mes de agosto. Que no suele ser un buen mes, tenemos Ethereum en caída libre. O sea, fijaros que parece aquí la montaña rusa, una caída de, bueno, ha llegado a ser de un 40%, ahora mismo es de un 36%. Desde los 3.500, si vamos desde máximos que tocamos con el anuncio del ETF, pues tenemos una caída de un 43%. No es broma, es decir, es una caída bastante importante. Tenemos niveles en Ethereum que no veíamos desde inicios finales, o sea, inicios de 2024, finales de 2023. Y bueno, y las demás altcoins, como veis aquí, pues caídas de un 13%, un 17%, un 12%, 10%, 23% en PP. Bastante importante esta caída. Así que bueno, veremos, luego os contaré qué hacer en este caso con todo el tema de las altcoins, si comprar, si no comprar. Pero bueno, tenemos como siempre, Bitcoin, la dominancia subiendo y subiendo sin parar. Ya lo hemos comentado varias veces que es algo normal y que seguiremos viendo. Tanto en caídas como en subidas, de momento seguiremos viendo la dominancia subir. Que es algo positivo más a medio o largo plazo. Luego os lo voy a volver a repetir más adelante. Ahora, pero Guillén, ¿por qué viene esta bajada? ¿Qué ha ocurrido si no es de cripto? ¿De dónde proviene? Proviene de la bolsa japonesa del Nikkei. La cual, bueno, fijaros que lleva una caída de un 23% en cuestión de 4 semanas. Y si nos vamos al diario, fijaros que tenemos una caída en 3 días de un 18, de casi un 19%. Si cogiéramos la vela, pues de más de un 20%. Esto en bolsa es mucho. Estamos acostumbrados a porcentajes de estos cada día. Pero si nos lo llevamos a lo que es el sector tradicional, la bolsa tradicional, son porcentajes bastante elevados. Y esto, ¿por qué ocurre? Claro, esto, quieras o no, ha impactado, porque sabemos que al final es un mundo globalizado, ha impactado a los demás índices. También tenemos el índice de volatilidad por las nubes, lo vamos a ver ahora. Que es un índice que refleja el miedo del inversor. Vamos a ponerlo en semanal para que se pueda apreciar más. Fijaros cómo está ahora mismo. O sea, qué velotes nos están dejando. Ojalá fuera las velas de Bitcoin. Lo único que están al revés. Fijaros, está en 65. Cuando yo lo he visto esta mañana, estaba en 40 y poco. Y sigue subiendo. Entonces, aquí nos está indicando el miedo del inversor. Y que no lo veíamos, familia, desde marzo de 2020. O sea, desde la cuarentena, todo el tema del virus. No veíamos este índice de volatilidad. Es una técnica locura. Nos puede dar un indicio de lo que puede ocurrir a futuro. Y esto que lo voy a ligar bastante. Y no me lo voy a callar, porque luego se me olvida con tanta cosa que tengo que comentaros. Entonces, ¿qué ocurrió cuando hubo el crash del... Pues bien, cuando hubo este crash, recordad que... Bueno, vamos a ponerlo en el gráfico. Fijaos que tuvimos esta gran bajada de aquí. ¿De acuerdo? Antes del tercer halving. Tuvimos toda esta bajada y la liquidación en cripto. O sea, en las altcoins ya ni os cuento. ¿Qué vino luego? Pum, 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 pum. Esta gran subida que dio lugar al bullrun del 2021. Entonces, si cogemos esa comparación del índice de volatilidad, podríamos estar viendo un escenario similar en un futuro. Y dirás, bueno, Guillén, pero eso es únicamente un índice. No tiene por qué, en base a un índice, que se repita el futuro. O sea, que se repita el pasado, ¿no? Sí, pero si esto lo combinamos con que la FED está pendiente de que se iban a bajar, empezar a bajar los tipos de interés de cara a septiembre, ahora mismo se está especulando de que se va a hacer una reunión de emergencia, ya sea hoy, esta semana o la que viene, para probablemente adelantar los tipos de interés. Esto no lo sabemos. Entonces, habrá que esperar. Pero claro, quieras o no, van a bajar los tipos de interés. Se está especulando de una recesión, tanto en lo que es Japón como posiblemente Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Los gobiernos actualmente, la única forma que tienen de solventar las bajadas a las crisis es impresión monetaria. ¿Qué ocurrió con la cuarentena en 2020? Que la única forma de salvarlo era imprimiendo dinero. Y esto fue lo que favoreció muchísimo las subidas que tanto tuvimos en cripto como también en el mercado bursátil. Pues bien, si nos encontramos ante este miedo de una recesión en varios países importantes, grandes estructuras económicas, luego también tenemos la posible bajada de tipos de interés y luego también la única forma de salvar la economía que es impresión monetaria es una VIVE, es decir, es una sensación muy similar a la que vivimos en 2020. Simplemente que no hay un virus de por medio. Pero bueno, sabemos que no hace falta un virus de por medio para una impresión monetaria. Y además también, ¿por qué baja la bolsa japonesa? Aquí nos lo comenta Diego Puertas. Nos comenta que el Nikkei japonés acaba de registrar su mayor caída de dos días de la historia, con un 18,2%. O sea, estamos hablando de hechos históricos malos, pero históricos. Y la clave para ello, es decir, ¿por qué ha ocurrido todo esto y lo que ha acarreado lo que estamos viviendo ahora mismo? Es la ruptura del carry trade, es decir, la increíble alza de los mercados bursátiles japoneses que llevó al Nikkei a alcanzar unos máximos históricos después de 34 años, estaba siendo impulsado por las bajas tasas de Japón. Y entonces, esto lo que hacían era que los fondos se financiaban a tipos mínimos en yenes con el objetivo de rentabilizarlo en dólares. ¿Qué ocurre? Que al contrario que Estados Unidos, el Banco de Japón ha adoptado una postura más agresiva subiendo los tipos de interés y reduciendo la compra de bonos. Y esto lo que ocurre es que nos estamos encontrando con una gran diferencia y es que Japón está subiendo o prevé subir los tipos de interés y Estados Unidos se dispone a bajarlos como he comentado anteriormente. Y esto implica que estos fondos tendrán que cerrar sus operaciones de riesgo, lo que significa que tendrán que vender los activos de carry trade para tratar de cubrirse. Y dice, la liquidación de posiciones, por lo tanto, conducirá a un efecto de segundo orden entre los mercados, es decir, un efecto dominó, ya que la mayoría de los fondos de cobertura estadounidenses toman dinero prestado en Japón y compran acciones tecnológicas estadounidenses. Entonces, claro, quieras o no, estamos en un mercado donde ya lo veis, ¿no? O sea, todos cogen de todo el mundo y cuando uno hace una operación que a los demás no les favorece, pues quieras o no, esto afecta al conjunto, no únicamente a Japón. Y repito, falta ver cómo evoluciona la semana. Estamos a lunes, al momento de grabar el vídeo, aún ni abierto la bolsa americana. Entonces, paciencia, tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto para tomar acción y conclusión. Si lo llevamos al mercado cripto, fijaros que hemos tenido unas liquidaciones, yo hace mucho tiempo, no recuerdo la última vez que vi unas liquidaciones tan grandes, estamos hablando de que en 24 horas se han liquidado más de mil millones de dólares, de los cuales casi mil millones han sido en largo. Es una auténtica burrada. Y por eso digo que nunca os sobreapalanqueéis, que lo mejor es hacer trading en spot, porque el trading de futuros, si no sabéis utilizarlo, te puede salir muy mal la jugada. También tenemos los últimos flows de Bitcoin, es decir, del 2 de agosto, del viernes, donde son negativos, en menos 3.700 Bitcoins. También tenemos los ETFs de Ethereum, que los últimos días, desde que grabé el vídeo, no han sido lo mejor. Fijaros que los únicos que están comprando han sido clientes de BlackRock, Fidelity y Bitwise, pero cantidades realmente poco importantes o poco destacables. Y fijaros cómo los demás se han mantenido en cero prácticamente, o sea, compras mínimas. Y el que sí, evidentemente, el que está aquí vendiendo a punta para, como estamos viendo con Bitcoin, es Grayscale. Luego, además, también, en el caso de Ethereum, concretamente, vimos cómo el domingo, antes de que hubiera esta gran liquidación que lo llevó, pues mira, a los 2.100 dólares, tuvimos una ya gran bajada de un 10% el domingo, ¿vale? Que fue debido a las ventas de Jump Trading, que es una empresa de trading, las cuales están liquidando todas las posiciones que tienen de cripto, o prácticamente todas. Desconozco el por qué, la verdad. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Y los cuales tenían unos 2.000 Ethereum, más o menos, y que los han empezado a vender a mercado ayer domingo, y hoy también han empezado. Fijaros cómo no paran de mandar Ethereum a los exchanges, de forma constante, y no paran de vender. Entonces, desconocemos el motivo. Sí que es cierto que son cantidades grandes, no demasiado, pero claro, teniendo en cuenta que es agosto, volumen seco, domingo, claro, pues quiera o no, cuando haces estas vendas tan agresivas a mercado, impactas sí o sí en el precio. Y luego, claro, quiera o no, esto crea un efecto nieve, porque la gente dice, vale, estos grandes están vendiendo Ethereum a punta para un domingo. Dicen, ¿por qué? Si están adelantando algo, a lo mejor se estaban adelantando a lo que iba a ocurrir hoy con la apertura de las bolsas, de la bolsa japonesa y demás, puede que fuera por eso, puede que estén liquidando posiciones por algún motivo que desconocemos, pero claro, la gente ya, pues lo que hace es seguirlo, ¿no? Oye, ¿están vendiendo por qué? Pues me voy a adelantar, tienen 12.000 Ethereum, aún a lo mejor en ese momento les quedaban, yo que sé, 8.000 más, o sea, o 5.000 o lo que sea, dicen, vale, pues me adelanto y vendo yo los míos antes de que ellos acaben de venderlo todo. bueno, tenemos esto que también lo que hizo fue acentuar estas caídas en Ethereum y por eso estamos viendo como Ethereum, que normalmente si Bitcoin cae un 13%, Ethereum suele seguirle el ritmo, hemos visto como, en este caso, Bitcoin caía un 10, un 15% y Ethereum estaba, pues en unas caídas de un 20, incluso un poco más, 25%, similar, incluso muy superior a algunas altcoins que sabemos que normalmente, pues eso, ocurre al revés, ¿no? Bitcoin y Ethereum bajan a la par y luego las altcoins bajan más en porcentaje, pues en este caso hemos visto como Ethereum se ha visto mucho más afectada que Bitcoin en este caso y que muchas altcoins. Y ahora que ya hemos visto todo lo ocurrido os voy a comentar lo que yo estoy haciendo y un poco para que lo tengáis en cuenta y quiero que también me digáis en comentarios qué estáis haciendo vosotros y luego mi visión. Empezamos por la visión, mi visión no ha cambiado, sigue siendo alcista de cara a finales de año, inicios de 2025. ¿Por qué? Por lo que os he comentado de la bajada de tipos de interés, la posible impresión monetaria, de que las bolsas estén jodidas, es negativo, evidentemente, pero a largo, la única forma que tienen de solventarlo es como ocurrió en 2020. Tenemos y seguimos teniendo los catalizadores positivos que son la inversión institucional, tenemos la bajada de tipos de interés, tenemos Donald Trump como posible futuro presidente de Estados Unidos. Estos catalizadores siguen ahí y para mí siguen teniendo un gran peso. Esto, evidentemente, es un cisne negro porque no podíamos conocer por adelantado lo que iba a ocurrir con la bolsa japonesa y cómo iba a arrastrar al mercado bursátil en general, pero precisamente los Black Swan o los cisnes negros acaban desapareciendo con el tiempo. Son impactos de forma muy espontánea, muy rápida en el mercado, pero que luego se acaba recuperando. Entonces es importante tomar acción en estos momentos. Así que mi visión sigue siendo alcista y simplemente es cuestión de esperar. Ahora mismo yo estoy en modo observador por lo siguiente. No me quiero adelantar a comprar cosas innecesarias porque aún, repito, no he visto cómo abre la bolsa americana. Tengo que ver cómo evoluciona la semana y cómo evoluciona todo este tema para ver cómo o hacia dónde van a ir los tiros. Lo siguiente, cuando todo se empiece a recuperar o haya ese rebote que podríamos ver próximamente, no lo sé y me refiero a un rebote, no un rebote a los 70.000, sino un rebote de la gran caída que hemos tenido a los 50.000, incluso los 48.000 que hemos llegado a tocar, aquí es donde nos tenemos que fijar en qué altcoins se han recuperado mejor que la mayoría, es decir, cuáles han tenido una recuperación más rápida y más favorable porque entonces de toda esa lista de las que te interese tener en tu portafolio puedes tener, vale, pues oye, me interesa comprar esta altcoin que ha destacado más en la subida que las demás porque eso implica un interés real de compra y esto en un futuro se puede traducir en que cuando todo y las altcoins vuelvan a tener esa alegría, ella, en ese caso, esa altcoin en concreto que ahora mismo ha performado mejor, lo vaya a seguir haciendo en un futuro. Os diría que os centraréis en compras si es que las queréis hacer de monedas de alta capitalización, ya sea Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, etcétera. ¿Por qué? Porque en caso de que siguiéramos bajando son las que bajan en un menor porcentaje y que luego van a recuperar sí o sí. O sea, yo en Ethereum, ya sabéis que estoy gran invertido, ya lo he dicho en todos los vídeos del porfolio y no ha cambiado, sigue teniendo un gran peso en mi porfolio y eso hace que me cubra muy bien en estas bajadas. En esta ocasión ha sido distinto, repito, ha tenido una bajada superior a muchas de las altcoins, pero no me preocupa en absoluto porque sé que es algo temporal y que cuando Bitcoin recupere, Ethereum le va a seguir el paso y va a recuperar sí o sí. Es de estas monedas que tú puedes estar tranquilo porque sabes que va a recuperar, aunque ahora mismo te haya bajado en un día un porcentaje superior. Y esta es un poco mi visión o consejos que yo os daría, repito, mantener la liquidez ahora mismo es importante y a llegar al momento en que tengamos un Easy Mode, es decir, un modo fácil en el cual compremos cualquier cosa y vaya a subir como tuvimos hace unos meses. Ahora mismo es un modo difícil, lo estamos viendo, no hace falta ser un iluminado para entenderlo, entonces mucha paciencia, también es verano, aprovechad, disfrutad, desconectad. Yo hoy, porque ha habido esto y mi misión es compartiros lo que está ocurriendo, que entendáis el porqué y un poco, pues acciones a tomar. Pero si no, yo durante los días casi, prácticamente ni miro Twitter, ni miro CoinMarketCap, ni miro mi porfolio porque no vale la pena, prefiero desconectar y tener la mente fresca de cara a cuando haya subidas y poder actuar mejor que no, por ejemplo, quemarme ahora mismo que simplemente ya te digo, por ver el porfolio cada día no va a cambiar la situación y tampoco hago ninguna operación con memecoins o con monedas de baja capitalización porque el riesgo de que te salga al mal es muy alta y ahora mismo no quiero tomar estos riesgos sino desconectar y yo os recomiendo lo mismo. Ahora también, cada uno que haga lo que quiera. Y dicho esto, familia, termina el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido esta información. Decidme en comentarios qué os parece. Like, suscribiros, ya lo sabéis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.